¿Dónde está la hidromularidad si hay diferencias de esa dimensión? Bueno, si es que no hay ninguna deficiencia en la etapa de carga, la deficiencia lo único está en el pesaje. En la torva, en la balanza. En las torvas de pesaje electrónicas, en la cual tiene una calibración por Indecopy, tiene unas normas en las cuales no se puede manipular estas balanzas en la parte del software, pero en la auditoría que se hizo, se detectó que sí se puede manipular ese software desde afuera. O sea, no desde dentro de la torva, sino desde afuera, como una computadora, que se llama el BIMREP. Ajá. ¿Y ustedes detectaron en la misma auditoría que había plantas que tenían en este programa para alterar desde afuera? Todas. Todas las plantas que tenían el LegRite, que son las balanzas, ¿no? Estaban en este tipo de balanzas, todas tienen el programa Indecopy para poderlas calibrar desde afuera. ¿Qué propuso usted? Ellos, en un principio, a la hora que me hablan para hacer este tipo de auditorías y le hago un plan de trabajo para poder desarrollar esta auditoría, yo les planteo que la auditoría debería ser en todas las fábricas, ¿no? En las cuarenta y tantas fábricas que había, 119 tolvas de pesaje que existían en la zona centro-norte hasta Bayóvar, ¿no? Paita. Entonces, le dice, ¿por qué todas las tolvas? Porque era una forma de demostrar que en todas las tolvas había este problema. Más aún, después de clasificar y entregarme las marcas de las tolvas, las series, había unas dificultades, pero eran solamente dos marcas, ¿no? Y había que ver que en todas las fábricas se detectaba este tipo de problema, o sea que no había ninguna fábrica que podríamos decirle que estaba trabajando en forma correcta. ¿Entre esas fábricas, qué fábricas estaban? Que finalmente no fueron incluidas en la auditoría, pero que sí estaban, digamos, con esas diferencias importantes. Austral, Exalmar, Jaiduc, todas esas plantas no fueron incluidas en las 16 primeras tolvas que evaluamos, ¿no? ¿Y por qué no fueron incluidas? El señor Per me comentó de que había hablado con PRODUCE, de que el monto que le estaba por cobrar por todas las tolvas no había recursos en producción. Y que nos limitemos a demostrarle primero que verdaderamente sí se podían modificar los pesos de las tolvas. ¡Gracias!